Y antes de empezar con el vídeo, quiero que toda la gente siga esta cuenta, que es la cuenta de mi pequeño hijo, The Groot El coche que vais a ver hoy vinilado Y que este vídeo tenga más de 100.000 likes y que todo el mundo se suscriba Dios, que dura, te duro Lo voy a meter en el vídeo por gilipollas Si queréis que aparezca más por el canal, si no, este coche que hay aquí Le mandaré mañana contra una pisonadora y a tomar por el culo, no aparecerá más por el canal Vale chicos, nuevo día aquí en Andorra, como veis son las 2 de la mañana Tenemos que salir ahora mismo por el AVE, porque vamos a ir a Madrid Me van a dar mi nuevo coche allí, así que vamos a visitar la Ford Mansion Vamos a prepararnos Y yo me despido de mi cuarto de Andorra, porque nos vamos a por mi nuevo coche Espérate, tengo que ir al centro de transporte Estamos de aquí, vamos a saludar a la gente, se supone que están todos menos yo Así que vamos a saludarles Y después de eso, vamos a Grabiz Madrid Ahora vamos a saludarles Y seguro que no se nota que esto está grabado un día mucho más tarde de cuando llegue Y yo no sé ni cómo actuarlo, bro Siempre se me ha conocido, por ser un gran actor ¡Chafales, que estoy en Madrid, tío! ¡Hola, en serio! ¡Abrazadme! ¡Hola, hola, hola! ¡Hombre! 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 Mañana me van a dar un minuto Y yo, qué puta mierda, tío, de verdad que no se arreglará esto, mira Vamos con los clips Ha llegado un momento, me las piro, voy a por mi nuevo coche No se lo he dicho a nadie, mira qué guapo está este cuarto Orden, limpieza, satisfacción Pues me voy a pirar, no se lo he dicho a nadie A ver, ellos se ven que van a por el coche Así que nada, voy a ir a por él Voy a traerlo, y espero que reaccionen Esa p*** me ha escuchado ¿Dónde estás, Salva? Y eso Que no he dicho nada que lo tendría, que voy a parar el coche Estamos literalmente a tres minutos de llegar a Grappin Estoy súper nervioso, porque mi mente no es capaz de mezclar el color con el coche Y luego, pues bueno, vengo acostumbrado a Forfi y estoy muy nervioso porque no me acuerdo de mi coche Y me va a decir algo, se me ha olvidado Vale, he llegado aquí a Grappin No sabe que estamos aquí todavía Estoy escuchándoles, estoy escuchando a Susana Reyes No sé, es que no quiero hablar, es que quiero ya ir Estoy muy nervioso, tío Vamos a ir y saludarles Me he acostumbrado a Forfi de nuevo Y no me puedo creer que estoy quedando este momento Dios, se me está saliendo del corazón Pero ¿cómo vienes así sin avisar? Te hace la tontería ¿Qué pasa, Raquel? Ahí te veo, sulandito El coche está bien hecho Estoy muy nervioso, tío Ahora tenemos otro aquí Sé que lo que os voy a decir nadie quería, o sea, nadie viene buscándolo Pero es que es muy curioso Este es el coche del señor Greg Lo acaba de limpiar porque van a hacer unas cosillas en Grappin Y mira qué jodida mierda O sea, autos cámara, mira mi mano y mira la mierda No está, ¿no? No está, no está Y yo no quiero ver, ¿está de verdad? Uff, Dios Ha llegado un momento Ha llegado un momento, mira Ha llegado un momento Ese es mi coche, es mi coche No puedo, te lo juro, estoy muy nervioso Me duele todo, me duele todo No podría, no podría No, no podría No podría, no podría No podría, no podría Hostia, cómo se ve Vale, la camiseta, mira La primera, la camiseta La para ti también Muchísima, ¿me la tendría que poner para coger el coche? Yo creo que sí, porque está... No me grabes Tengo mi corazón, guapo Tengo mi corazón No, para No puedo girarme ahora No podría No puedo, tío No puedo, no puedo, ¿por qué no puedo? Es excesivo, es excesivo, es excesivo Juanchi, ¿cómo reflejas así, bro? No, no, parece, parece, parece de juguete Bro, tío, no sabe que reflejaba tanto Estoy súper nervioso ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto? La he liado La he liado como refleja tanto esto, tío Hostia, qué liada Hostia, qué liada No brillaba tanto en el tubo, tío Hostia, qué liada, por favor ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó aquí? ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó aquí, tío? ¿Qué coño pasó? Mira los huevos Estoy súper rayado, tío Dios, mi mente no lo creaba Lógicamente me flipa, ¿vale? O sea, no estoy rayado Me flipa, pero no sabía que iba a reflejar así Parece un juguete Dios mío de mi vida Lógicamente, o sea, el coche está de 10 En la de un pintado, las ruedas pintadas Muy importante, Vaiter y Fabran Lo más importante es que va el Grappin Pero lo primero, lógico Importantísimo Grutel RS, Grappin Madrid También tiene Instagram, lógicamente Que no sé qué decir en cámara Es que estoy súper rayado, tío ¿Pero qué es esto? Que puedo hacer un calvo, tío Y se ve todo No sé qué decir O sea, estoy súper rayado Estoy súper rayado Estoy súper... Ha sido como... Lo he visto así como... Como lo he liado Como lo ve a mi madre No podría subirme ahora Un vomito Otros cámaras Esto ha subido el nivel Literalmente ha visitado el paso Mira esa mierda que hay ahí creada, tío Nos damos un abrazo, tío Incluso un beso? ¿Puedo dar algo? Yo creo que sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chas, make that pussy come alive Everybody know I set the vibe Bet I steal your bitch like it's a crime All my niggas come from doing time Hands in the air with just a fly Thank God that I'm alive I've been poppin' all my life It's like my birthday every night I've been poppin' all my life Thank God that I'm alive I've been poppin' all my life It's like my birthday every night I've been poppin' all my life And when parecía que nunca más iba a conducir este coche Vuelvo a conducirlo No sé cómo funciona, se me olvidó Y ahora es cuando lo vamos sin pagar ¡Que se tiran, eh! Chicos, estamos ya llegando a la casa Entonces lo que voy a hacer va a ser Voy a llamar a Virus y voy a decirle que salga Sal a casa, que voy a llegar con el coche Reaccionas primero, coge la cámara y vamos al resto No voy a mirar, no voy a mirar hasta que no venga No voy a mirar hasta que no venga Hasta que no acerque Si se paga aquí no miro Estoy viendo de rejo No sé si girarme, ¿puedo girar o no? ¡Loco! Eh, lol Estoy pito flipando ahora mismo Tengo ahora mismo super duro Nothing here, nothing, nothing Ni nadie Vale, ahora mismo que no hay nadie en la casa ¡Logan! ¡Ven! ¡En la cocina! ¡Vive! Vale, te necesito ¿Qué es? Necesitamos al resto de la casa ¿Gorda? ¡Sup! Yo también ¡Sup! No, necesitamos que bajes porque hay algo muy tocho que acaba de llegar ahora mismo ¡Salva! Te necesitamos para reaccionar ¡Voy! ¡Salva, te necesitamos para reaccionar! ¡Cabrón, tienes que reaccionar! ¡Dios, le he hecho un agujero! ¿Podrías irme preparando, por favor? Escucha, tienes que bajar ya mismo Pero tal como estás ahora mismo Y encima está Eurico Que eso es a tener en cuenta ¡No! Sí, está Eurico, tío Ese es el verdadero reaccionario El auténtico, vale ¡Ya! ¡Dios! ¡Qué tancha! ¡Qué tancha, tío! ¡Qué tancha! No sois conscientes de lo que vais a ver ahora mismo por ahí Por eso es que... ¡Qué! ¡El color más guapo que he visto en mi vida! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo más guapo que he visto! ¡Mira el suero, chaval! ¡Mira el suero! ¡Mira el suero, chaval! ¡Mira el suero, chaval! ¡No sé! ¡¿Qué?! ¡Aquí es demasiado grumado, tío! ¡Mira eso, tío! ¡Ultra grobado! Y mira tu cara, tío Parece que te están adhuciendo ¡Y mira la tuya! ¡Aparte que te están adhuciendo! Está ultra verde, bro ¡Adducido, diría yo! ¡Sábal, mira los cristales super activos! ¡Mira! ¡Reaccionad ante eso! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Bro, Saba, tienes que ir atrás con su... ¿Por qué? Porque yo conduzco y él te graba por la puerta Claro, el Tarifa no puede grabarte ¿Claro? Venga, Loan, vén talante tú ¡Písale, Tarifa, písale! ¡Písale, Tarifa, písale! ¡Adiós! ¡Corre, Tarifa, nos vamos al Quedón! ¿Sabes por qué hemos hecho esto? ¡Dios! Porque nos vamos al Quedón fuera de coñal ¡No, Loan! ¿Sabes que vamos al Quedón de verdad, no? ¡Coger los móviles porque... ¡Písale, por Dios! ¡No! ¡No! Ya está haciendo la gracia para dar la vuelta ahora Se está quedando en mi madre Voy a Quedón, se lo vamos a contar A Viro y a Rubén y luego ya vamos a por él Parece guapísimo ¡Ah! 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 ¿Dónde está, Vairus? ¡Ponemos a bandanas a salvo en mitad de círculo al campo! ¿Qué has hecho? ¡Ey, de aquí quieres llorar a mí! ¡Ah! ¡Ah! Creo que estás cortesado tú, Vairus! ¡Vairus, ven! ¡Vairus! ¡Hemos que contar con una anécdota! ¿Cuál está, Vairus? ¡Vairus! ¡Ataque! Hemos abandonado a salvo en mitad de círculo al campo en el que quiero ir los michales ¿Sabes quién está? A tu búrculo le he dejado, a empezar a bailar y me viene desde allí No, no me ha llamado a mí tampoco, no tiene móvil, confirmamos, ¡vamos, Vairus! ¡Vamos! ¡Ya se va a cagar! ¡Vamos a recogerle toda la squad! Estamos buscando a Saba, le hemos dejado súper lejos, Vairus está con nosotros, no tiene móvil, no nos ha llamado, y esto solamente lo se pide a Suto, o sea, Logan se ha aguantado y se ha empezado a descojonado porque no sabía que íbamos a dejar de tirar. Saba tiene que estar cerca, ¿eh? ¡Ahí está, Logan! 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 Quiero que sepas que no voy a volver a grabar un vídeo para tú, Logan. ¡Súmate! ¡Pues no se va andando! ¡Mala vuelta, vuelta! Se ha arrepentido porque lo había visto. Me ha mirado, ¿eh? Me he quedado un rato ahí, ¿eh? ¡Bron, hemos ido a casa por Vairus! Sí, ¿qué ha pasado en tu punto...? Desde tu punto de vista, ¿qué ha pasado? Desde mi punto de vista, pienso, ¡hostia! La típica coña, tal, no sé qué, pero de repente he mirado el reloj y digo... ¿Te gusta el challenge? No es mucho, pero bueno... Por lo menos no me he caído. Y chicos, hasta aquí el vídeo de mi nuevo coche. De mejor Kiki, do you love me challenge. Que probablemente lo suba Instagram y todo. Y nada, os dejo con la otra. Dadle a like, seguidme, seguidme en todos los sitios. Y suscribiros a mi canal de Patreon. Adiós. Lilliput Girl Rainbow 4. Lilliput Academy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!